Señores, estaba ganando 3 de febrero 1 a 0, 3 de febrero que inclusive casi llega al segundo gol y Olimpia que estaba ganando cómoda y tranquilamente al finalizar la primera etapa por dos goles contra cero mucha cantidad de gente del Olimpia que asistió a este partido, 110 millones, 15 mil guaraníes de recaudación 5 mil 83 pagantes, más de 12 mil personas atendiendo que Olimpia oficiaba de local empate de 2 a 2 entre Olimpia y Libertad, Sergio Orteman adelantaba al equipo de Olimpia a los 9 minutos mientras que con un soberbio e impecable tiro libre de Marín, Olimpia iba a vestuarios para ganar por dos goles contra cero en el segundo tiempo, Víctor Topo Cáceres a los 29 minutos del segundo tiempo descontaba mientras que a los 32, Víctor Ayala, el empate final para Olimpia, Libertad 2 a 2 en el estadio Defensores del Chaco sensaciones cambiantes, Olimpia jugó muy bien al primer tiempo, un Libertad nulo en los primeros 45 minutos pero esto se revirtió en el segundo tiempo, Olimpia no pudo manejar el resultado del partido presionado quizá porque cuando llegaba al tanto del descuento de Libertad, el tanto de Víctor Topo Cáceres ahí anotaba 3 de febrero el gol, quizá uno pueda entender que hubo desconcentración que esto fue lo que a la Olimpia le jugó como una mala pasada pero hay que reconocer que Libertad jugó de muy buena manera el segundo tiempo el festejo de los liberteños tras el empate 2 a 2 señores, ayer en el estadio Defensores del Chaco Un primer tiempo muy bueno, como un equipo que quiere salir campeón y le juega muy bien a un equipo que sabemos que es muy bueno que siempre está entre los 8 mejores de América y un segundo tiempo que por poco de voluntad de ellos y ganas de ellos y nosotros nos fuimos atrás, nos fuimos atrás y terminamos logrando un empate que bueno, que lamentablemente nos deja un poco complicado el campeonato Un lindo partido, yo creo que ambos tiempos diferentes por ahí quizá el primer tiempo fue Olimpia el protagonista y se vio un Libertad un poco más deslucido yo creo que en el segundo tiempo manejamos la pelota, manejamos los tiempos fuimos protagonistas y pudimos revertir la situación porque 2 a 0 era difícil remontar y es mérito del grupo ¿Piensan que fueron los jueces de este torneo, Tobias? No, no, nosotros jugamos nuestro partido cada partido jugamos a muerte y creo que hoy se demostró eso ¿En el segundo tiempo se vio el verdadero Libertad, crees? Sí, sí, creo que sí por eso ahora ya estamos bien y estamos recuperando el nivel que tenemos No supimos mantener el ritmo que veníamos haciendo el primer tiempo ¿Pero dónde crees que pasa, profe, después de tener una ventaja de 2 goles lo concluyó en el segundo tiempo? Y bueno, por virtud del rival también porque nosotros vamos un primer tiempo excelente inclusive tuvimos la chance de aumentar la diferencia pero no se pudo ¿Con este empate definitivamente, Mauro, pensás que Olimpia ya la chance de campeonar ya quedó atrás? Es que tuvimos chance de irnos parejo hasta el final pero aún hay esperanza, tenemos que seguir hay chance todavía, hay que hay que trabajar y hacer lo nuestro que es ganar nuestro partido ¿Pauro, qué pretendías con el cambio de Marín? Y bueno, armar una línea una línea de 4 en el medio pero el cambio de Marín la idea era armar un 4-4-2 justo llegó en la jugada del con el ingreso de Molinas el gol entonces nos descolocó totalmente aparte es fácil hablar con el con el resultado por eso te digo que el responsable soy yo en este caso yo asumo esa responsabilidad los jugadores hicieron todo lo posible por ganar y bueno, no se pudo ayudar Paredes cagó el partido teníamos todo para ganar viejo, íbamos a salir campeones y hay paredes cagó sufrimos y íbamos a ganar tenemos muchas cosas tenemos campeonato, tenemos la copa no lloramos por esto, vamos a seguir peleando vamos a salir campeones en Ciudad del Este Ciudad del Este ha salido campeón Olimpia, carajo, aguante bueno, lastimosamente un empate que nos cuesta el campeonato el mejor jugador de libertad al lado de ahí de Carlos Humberto Marlos vamos Olimpia, por lo que ganate o ahí ya que no continúa más por favor, Yucato si Olimpia no sale campeón es por sus propios errores malísimo inexplicable afuera se va, no anda, no anda no vale, no vale hablamos en la próxima fecha cerro con la mano, con la ayuda de cerro no, no, no con la grandeza de la Olimpia ya estamos esperando los últimos partidos nomás ya como para ver que el resultado que tenemos Olimpia sale campeón sale campeón sale campeón cerro te da una mano si ojalá hay que esperar la ayuda de cerro ahora sin palabra cerro tiene que ganar latimosamente hay que aceptar eso creo que ya no salimos campeón y cerro cerro no ayuda Olimpia dependemos de cerro latimos no va a salir campeón no va a salir campeón no va a salir